El dulce de mango es una deliciosa preparación típica de varios países de América Latina, especialmente de México. Se trata de un postre o conserva dulce elaborado con mango maduro. Para hacer dulce de mango, se utilizan mangos maduros y jugosos. Aquí tienes una receta básica para prepararlo. Ingredientes 4 mangos maduros 2 tazas de azúcar Jugo de 2 limones 1 taza de agua Instrucciones Pelar y cortar los mangos en trozos pequeños. En una olla grande, mezclar el azúcar, el jugo de limón y el agua. Llevar a ebullición a fuego medio-alto, removiendo ocasionalmente. Añadir los trozos de mango a la olla y reducir el fuego a medio-bajo. Cocinar a fuego lento durante aproximadamente 30 a 40 minutos, o hasta que el mango esté suave y tierno, y el líquido se haya reducido y espesado. Retirar la olla del fuego y dejar enfriar a temperatura ambiente. Una vez que el dulce de mango esté completamente frío, puedes transferirlo a frascos esterilizados para conservarlo. Puedes refrigerarlo para que se conserve por más tiempo. El dulce de mango se puede disfrutar solo como postre, o también se utiliza como relleno de pasteles, tartas o empanadas. Es una delicia tropical que cegueramente te encantará.